El año anterior esta situación afectó a los caficultores del país, de la cual nos escaparon los productores del distrito de Platanares. La Unión Zonal en este lugar posee un beneficio, donde el año anterior se vieron afectados por el precio que se dio por Fanega, pero ya están buscando las medidas para superar lo sufrido. Yo creo que vamos para adelante, este año tuvimos un tropiezo, pero el precio muy bajo del café, que eso para nadie es un secreto, que eso nos tiró, digamos, porque hubo una expectativa de que el café iba a valer 300 y más dólares para arriba, y entonces nos quedamos sin vender, y al final nos caímos y hubo que vender casi a mitades de precios. Aparte de ello, también trabajan en brindar un producto finalizado con el tostado del café, para darle un valor agregado. Lo que estamos manejando es el proyecto, digamos, en la parte beneficiado, que es lo que me toca a mí, llegar a dar un producto terminado con el tostado del café, eso es más que todo, y también, digamos, trabajo en un proyecto de las lagunas, que este beneficio, la idea es no contaminar, bueno, desde que nació ha sido por eso, y entonces estamos en un proyecto sobre arreglar esas lagunas para no contaminar. La Unión Zonal de Asociaciones de Platanares se constituyó en el año 2004, inicialmente exigió un comité ProUnión. La intención de su creación es buscar solución a las necesidades del distrito. Es que la Unión, a través de la organización, pudiera enfocar, digamos, necesidades de las comunidades, ¿verdad? Vean ustedes que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que ha habido en el cantón de Pérez Celedón ha sido esos viajes a los Estados Unidos, ¿verdad?, a los emigrantes y toda esta situación, y se creyó que con la Unión Zonal, a través de la organización, pues había una participación más en pos del desarrollo de las comunidades. Y eso, pues, hasta cierto punto se ha llevado a cabo, ¿verdad?, y creemos que hemos enfocado muchos problemas y muchas soluciones. Me parece que sí, la organización, desde todo punto de vista, no ha de ser solo por nombre, sino verdaderamente por representación de las comunidades, y me parece que eso se ha dado, que eso se ha llevado a cabo, y nosotros, como miembros integrantes de la Unión Zonal, pues estamos satisfechos. La Unión la conforman nuevas asociaciones de desarrollo de las comunidades del socorro, San Rafael, San Pablo, San Gerardo, Villa Argentina, La Sierra y Mollejones.